Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Yo quiero verte, quiero tenerte y convencerte Que la chica que tú buscas aquí está presente Pues vente chico, no esperes tanto Que esta noche vamos a pasar un buen rato Tú y yo, en la disco bailando Tú y yo, bebiendo y fumando Como locos activados Tú eres el causante de que mis sentidos hayan flaqueado Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Tú haces que todo mi cuerpo se erice Papi, es que tú estás irresistible Es mejor que tú lo analices Que te quedes conmigo y no te quites Regga Tony ¡Suscríbete al canal! No, no te quites Gracias por ver el video.